De regreso con más, vemos excusa a algunas personas que nos han llamado notificándonos de algunas fallas en los sistemas, en los diferentes sistemas de cable donde se reproduce este canal, a la gente de San Cristóbal que nos pueden ver pero no nos escuchan, a la gente que es un usuario de claro nos dicen que las imágenes están frizadas y el equipo técnico del canal trabajará al duamente para resolver ese problemita. Mire Genaro, amables televidentes, el pulmón por excelencia de la capital dominicana es el Parque Mirador Sur, un parque construido a iniciativa del presidente Joaquín Balaguer hace mucho pero mucho tiempo donde el presidente Balaguer iba a recrearse, a ejercitarse en horas de la tarde a pasos lentos, a paso lento pero lo hacía. Entonces eso fue, esa iniciativa del presidente Balaguer de ejercitarse en este majestuoso Parque Mirador Sur, pues provocó que gestiones municipales pues que han estado gobernando en la ciudad de Santo Domingo, pues declararan la avenida principal del Parque Mirador Sur como avenida de la salud donde cientos de personas van diariamente en la mañana y en la tarde a ejercitarse. En la tardecita van personas, vecinos de los alrededores a disfrutar las maravillas de este parque con sus hijos, sus nietos y demás familiares. No sé quién es el mago o la reina que se ha inventado, reducir el parque Mirador Sur 10 metros hacia el sur por la avenida Anacaona para ampliar la avenida Anacaona y reducir los entaporamientos que se producen ahí. Era un video que había, no era la foto solo, que busque el videíto detrás, debajo. Pero bien, entonces reducir en 10 metros el parque Mirador Sur de lado a la avenida Anacaona para reducir los entaporamientos, que esto sirva de estacionamiento, quizá la persona que va a necesitarse ahí. Pero yo le digo a ustedes, los promotores inmobiliarios, los inversionistas de bienes raíces que han construido ahí en la avenida Anacaona, cuando construyeron esa moderna torre, la más alta del país, están ahí. Cuando construyeron esas modernas torres, pues nunca pensaron, quizás, que esta avenida se iba a convertir en una avenida de tanto tránsito vehicular. Pero los mismos que se han mudado ahí son las que la han hecho. Porque todo el mundo que se mueve de un apartamento de eso, en esa casa hay 3, 4 y hasta 5 vehículos. Entonces esos vehículos, ¿por dónde van a circular? Por ahí mismo. Por ahí mismo. Entonces, ok, que ha aumentado la contaminación por monóxido de carbono. Es cierto. Pero el que vive ahí, en una de esas torres, tiene suficiente poder económico para vivir, si se quiere, aislado prácticamente del medio ambiente con un sistema de aire acondicionado central. Entonces, lo que los dominicanos, los capitalinos que usan el parque Mirador Sur, miren, sin duda alguna, van a librar una batalla sin precedente para que no se reduzca en 10 metros el parque Mirador Sur. ¿Por qué? Porque ahí se llevarían el restaurante que está ahí, a Rosales. Se llevarían entonces, los 10 metros, se llevarían parte de la emplanada del túnel, de la nuña de Cáceres, donde hay muchísimas personas recrearse diarias, montar bicicletas. Se llevarían, ¿qué? Se llevarían muchas, incluso lugares donde hay reptiles, allá hay iguana, reptiles, que ese es su hábitat. Hay una fauna ahí. Hay una fauna. Hay una fauna. Entonces, pienso que realmente, señor, eso debe dejarse así. Que se deje eso así. Que no se toque el parque Mirador Sur para que a futuro no ocurran inconvenientes innecesarios. Esta es una propuesta, según rumores que tengo del arquitecto Eduardo Selman, también del arquitecto Montaz, Montaz, uno de ellos, el arquitecto Montaz, no Alejandro Montaz, el de la casa, sino otro arquitecto de larga data en la República Dominicana. Pienso que no deberíamos, las autoridades dominicanas, el Ministerio de Obras Públicas, lo hizo hoy, no deberían prestarse a esto. Porque, mira, un ejemplo, se redujo el parque, el parque, el parque botánico nacional, en la avenida Colombia, para reducir los tapones, en la Colombia, ahí están los mismos tapones. Igualito o más. Porque, señores, lo que sucede es la cantidad de personas que se van sumando a estos lugares. Ahí en la avenida Nacaora, donde había una casa hace tiempo, una villa, ya no hay una vivienda, una villa. Hay una torre de 50, 60, 80 apartamentos. Y cada uno de estos apartamentos, señores, como le decía hace un momentito, tiene mínimo tres vehículos, más los visitantes, más la mensajería que va a llevar cosas. Ahí es decir que la solución no sería esa. En la avenida Nacaora, una avenida corta, corta, corre desde aquí, desde la avenida Italia, hasta la avenida Luperón. A Pedro Abovea. A Pedro Abovea, perdón, de la Pedro Abovea, una esquina más atrás. De la Pedro Abovea hasta la avenida Luperón. Usted no me dice que, si usted me dijera que es una avenida que corre de extremo a extremo, que conecta con la 6 de noviembre, que conecta con la autopista Duarte, te diría, bueno, es necesario, ¿verdad? Pero pienso que no. Ahora, muchas personas me dicen a mí, Genaro, escúchame que te tome el pacto de lo que me dijiste fuera del aire, pues muchas personas me dicen que es que se están devalorizando, esos bienes inmuebles que están ahí. Bueno, y más se devalorizan si le construyen una avenida más amplia. Genaro Soriano. Sí, pero, gracias Ramón. Pero es que igual, si nos vamos a los miles de millones que he invertido en viviendas del lado norte de la avenida Nacaone, es inconmensurable. Esa gente ya perdió la calidad que tenía por el humo que se levanta ahí de un tapón que en horas pico se origina desde el semáforo de la avenida Italia hacia el oeste, terminando en la Luperón. Ya se está haciendo invivible eso ahí. La pérdida de valor de esas certificaciones es enorme. Ahí están torres hasta de 40 pisos. Hay torres ahí. Las torres más lujosas del país también están ahí. Es el cuento de nunca acabar porque, a ver, suponte que finalmente el Estado se imponga una medida impopular y le quites esos 10 metros del lado norte a lo que le decimos mirador, a ese bosquecillo que está ahí. Un bosque seco. Sí, es un bosquecillo. No, bueno, no tiene fuente de... Que le quites esa franja de 10 metros para ampliar la avenida y aliviar los tapones. Pero, ¿y cómo se quita la entrada de más carros y más carros y más carros? Las ferias que hacen dos bancos grandes del país más una entidad privada al año le meten 12 y 13 mil carros más, ellos solos, 12 y 13 mil carros más a las calles. Entonces, ese no va a ser un remedio definitivo, va a ser un paliativo a un costo altísimo que es el de mutilar ese pulmón que tenemos ahí. Que, bueno, tú le dices a cualquier pedazo de tierra que es de fulano o que es ajeno, pero de eso tú no dices que es ajeno, tú dices que es tuyo también. Entonces, la repulsa a una posible medida de eso no se puede predecir. Pero el Estado se impondría, se impondría porque hay miles de apartamentos de alto valor que están del lado norte de la avenida que ya están sufriendo la consecuencia y que se harían invivibles. El asunto es 10 metros más mutilando el bosquecillo que corre de sur a norte, de este a oeste. ¿Qué van a lograr con eso? ¿Qué va a pasar a los 5 años otra vez? A los 10 años. 10 metros más. Entonces, es complejo. Ojalá que surja, no se sabe qué cosa, que todo el mundo quede conforme, pero es muy difícil. Bueno, yo espero que este proyecto no sea tomado en consideración por las autoridades competentes, por el Ministerio de Obras Públicas, la OISO, el gobierno central, y que esto simplemente sea un proyecto y que no pase a ser una realidad. Vamos a la pausa y regresamos en breve como se apunta.